Música Pues podemos trabajar juntos y compartiendo, ayudando entre otros. Nos gustaría así que volviéramos a reencontrarnos, a pasarla bueno, a olvidar lo que sucedió. Convivimos con comunidades afros, indígenas y mestizos. Música Aún aportó ya cambió porque él regresó en el territorio de Envena y el más tarde va a ser líder de la comunidad. Ellos necesitan ya no más la guerra, sino que ellos quieren seguir fortaleciendo nuestra comunidad en Rescuar. Pues ahora me siento muy orgulloso de esa vida de Movistado. A BABU Oportunidad Jumma cambia a Bari. Música Música Música